¡Suscríbete al canal! ¿Ralph se ha ido a Heroes Duty? Todo va a cambiar ahora. ¿Ha saltado de juego? No puedes cambiar el programa, Ralf. Módulo de escape activado. ¿Sugar Rush? Tú no eres de por aquí, ¿verdad? Oye, ¿por qué tienes las manos tan mega grandes? No sé, ¿y tú por qué eres tan mega impertinente? Ralf ha abandonado su juego. ¿Y el que lo rompe todo? Ahora nos van a desenchufar. Sin Ralf estamos perdidos. Próximamente... Hay que reparar esto. Tienes que ayudarme. ¡Vamos, Ralf! Una aventura con un héroe diferente. ¡Que vuestra Manny se sienta orgullosa! Hoy he pilotado una nave. La has estrellado. ¡No va a funcionar! ¡Hay que intentarlo! Casi vuelas toda la montaña. Sí, sí, lo que tú digas.